...y cuánto lo pudo hacer el 10 de diciembre del 2019. Y ahí está la diferencia política. Ahí está cuando el jubilado, que en el 2003 eran una cierta cantidad y que en el 2015 era el 98% de las personas jubilables estaban jubiladas en este país por una decisión política máxima de inclusión social. Pero la clave está ahí. ¿En cuánto consumía el trabajador, el jubilado mínimo en el año 2015 con todos los palos en la rueda que tuvo el gobierno de Cristina y de Néstor en función de los intereses nacionales y de las corporaciones que después bien que acompañaron al gobierno de Mauricio Macri? ¿Y cuál era el poder adquisitivo real de las clases populares, de los trabajadores y de los jubilados el 10 de diciembre del 2019? Creo que sobre concreto, ahí tenemos los datos y ahí tenemos la realidad. Muchas gracias, señora Presidenta.